En este video voy a analizar si es más probable que Bitcoin sube o baja aún más en base a análisis on-chain, es decir, análisis que podemos ver en el blockchain transparentemente de Bitcoin. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como en los suizos yo publico videos sobre criptomonedas. Yo te ayudo en este canal de ganar dinero con criptomonedas. Estoy en Criptomundo en el 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Tú sabes que aquí en el mundo cripto lo que a mí me fascina es que nosotros podemos darnos cuenta qué hacen los demás en cuanto al activo que estamos invirtiendo. Hoy voy a hablar sobre Bitcoin y lo bonito es que porque el blockchain es totalmente transparente y inadulterable, tenemos un control muy, muy, muy exacto sobre los movimientos que hacen los grandes jugadores. Imagínate antes los bancos, los grandes fondos de inversión, los seguros, los jugadores grandes siempre manipularon el mercado usando los medios de comunicación diciendo eso no sirve, eso no sirve, esta acción ya no puede subir, este metal precioso, plata, platinum, oro. No, que eso no está bien, que tú lo compres porque puede bajar de precio. Y en realidad estaban ellos comprando de las personas que a través de la manipulación de las noticias que ellos publicaron decidieron deshacerse de ese activo y ellos lo acumularon y ya después con otra vez usando los medios de comunicación hicieron un pump, inflaron este mismo activo que ellos ya silenciosamente habían acumulado para después obviamente obtener grandes ganancias. En Bitcoin, en criptomonedas eso no es posible porque vemos que están haciendo, vemos que las billeteras que traen mil, cinco mil, diez mil están comprando, están vendiendo, están sacando monedas, están aumentando monedas y sobre eso hay dos empresas con que yo trabajo un poco más, de cerca, más unidos que unas Glassnode o otras CryptoQuant. Y Glassnode cada semana está emitiendo un reporte y sobre este reporte ahorita quiero hablar contigo. Mira aquí, aquí es el reporte de la semana 21. Aquí estamos viendo que Glassnode está analizando algunos escenarios que pueden causar que el precio sube y otros que pueden causar que el precio más probablemente baja. Aquí están diciendo en la semana 29 el Bitcoin se movió entre 31.125 y 34.564. Ahora, están viendo aquí diferentes datos que tú ves solamente en el blockchain, ¿sí? Y están viendo, por ejemplo, cuántas monedas, cuántas monedas Bitcoins están aumentando, ¿sí? Sobre cuántas están aumentando las billeteras de las ballenas. Están viendo aquí también la diferencia entre Grayscale, ¿sí? El precio que tú recibes por tus fondos, por tus acciones que tú compras, que están respaldadas en Bitcoin, y el precio real de Bitcoin, ¿sí? Aquí están hablando sobre el inflow, ¿sí? El inflow de las monedas o de los fondos, del dinero que la gente está... Aquí están hablando sobre ETFs, que son Exchange Tradable Fonds, y están viendo si el inflow, es decir, la gente está comprando o vendiendo realmente estos fondos de inversión. Todo eso estás viendo aquí. También las billeteras del OTC. OTC significa over the counter, es decir, sobre el mostrador, ¿no? Son gente que compran monedas, criptomonedas, pero no en el Exchange, sino simplemente de persona a persona. Hay grandes empresas que se dedican al OTC y aquí en este caso están viendo también que está aumentando, está aumentando los holdings, ¿sí? Los holdings, la cantidad que la gente tiene en sus billeteras. Ahora están viendo aquí la cantidad de transacciones, ¿sí? Cuando hay un gran, gran, gran interés en Bitcoin, las transacciones aumentan. La gente manda de una billetera a otra, mandan los Bitcoins porque compran, compran en el Exchange, lo retiran, por ejemplo, ¿sí? Y aquí estamos viendo que ha bajado mucho la cantidad de las transacciones. Y aquí estás viendo las cantidades de entidades, ¿sí? Entidades grandes, estamos hablando de ballenas, estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de bancos inclusive, ¿sí? ¿Cuánto volumen tiene de ellos? ¿Cuántas transacciones estás realizando? Y este también ha aumentado bastante. Aquí estamos viendo las ganancias o las pérdidas realizadas, ¿sí? Tú puedes ver, por ejemplo, si yo veo que las monedas, las criptomonedas Bitcoin, que fueron comprados a precios mayores de precio que tenemos hoy, están en pérdidas. Entonces, las criptomonedas que fueron compradas, por ejemplo, antes del septiembre de 2020, ahorita están todavía en ganancias. Entonces, también hay aquí una comparación entre personas que están en ganancias y que están en pérdidas, ¿sí? Y por último, aquí todo el supply, ¿sí? Toda la gente que actualmente están en pérdidas, ¿sí? Es decir, 33%, 33% de todos los Bitcoins, imagínate, 33% de todos los Bitcoins que actualmente están en manos de alguna persona, lo compraron a un precio mayor al que ahora sí estamos viendo. Y aquí estás viendo las nuevas entidades, ¿sí? La gente que nuevamente entra en el criptomundo, abren una billetera, compran Bitcoin, guardan Bitcoin, ha bajado desde septiembre un 28.6%, ¿sí? Ahora, sacan un sumario, ¿ok? Aquí, de todo lo que nos puede causar un precio más bajo, ¿sí? El on-chain, el volumen, ¿sí? De las transacciones está muy, muy, muy por debajo de tiempos anteriores. Ok. El premium, el precio premium de las acciones que tú compras en Grayscale están muy, muy, muy por debajo del precio que actualmente o que la gente anteriormente han pagado, ¿sí? La actividad en este momento de nuevas entidades ha bajado muchísimo, es decir, no hay nuevas entidades y no hay volumen de transacción entre ellos. Y, por último, que muchas personas que han comprado últimamente Bitcoin, obviamente ahorita están en pérdidas por comprar a precios más altos y puede ser apenas que sube precio un poco y llegan al precio donde ellos dicen Ah, ahí voy a salir para recuperar mi dinero, pueden vender y eso puede causar un precio más bajo. Ok. Pero, ahora, ahora están hablando sobre todas, todas, todas las circunstancias que pueden causar un precio más alto. Ok. Aquí, lo que tú has visto, las entidades que ahorita están hablando sobre todos, todas las circunstancias que pueden causar un precio más alto de Bitcoin. Aquí ahorita analizan también algunos puntos que pueden causar un precio más alto de Bitcoin, ¿sí? Están aquí viendo las entidades que están enviando Bitcoins. Enviando quiere decir que están vendiendo Bitcoins. Los que están vendiendo Bitcoins están a la bajada. Y el rojo son entidades que reciben Bitcoins, que están comprando, va para arriba. Sí, entonces estás viendo que, obviamente, cuando menos gente venden y más compran, pues el precio tiene que subir. Ok. Aquí están viendo también el net position change en todos los exchanges. Es decir, cuando hay más personas que depositan Bitcoins, que hay personas que retiran Bitcoins, entonces estamos aquí en verde. Cuando hay más personas que retiran Bitcoins y menos que depositan, estamos en rojo. Y estás viendo que estamos subiendo, 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 subiendo. Es decir, que hay menos personas que quieren vender y más personas que quieren comprar. Obviamente, siempre pensando la cantidad, ¿sí? No quiere decir que, ah, 5.000 personas venden y solo 6.000 compran. No, estamos hablando aquí de la cantidad de Bitcoins. Es decir, ok, puede ser una sola entidad, puede ser 10, 100, 1.000, no se sabe. Pero se sabe si se envían menos Bitcoins a las exchanges que están. Se sabe que se envían menos Bitcoins a los exchanges que se retiran. Entonces, necesariamente el precio tiene que subir. Aquí estamos viendo también los miners, net positions, las posiciones de los mineros. Y eso también siempre para mí es un punto que yo tomo muy en cuenta. Cuando los mineros empiezan a vender, yo sé, hay un dam. Porque los mineros son que los Bitcoins están creando, que son que más Bitcoins venden. ¿Por qué? Porque obviamente ese es su negocio, ellos viven de eso, ¿no? Ellos tienen que vender Bitcoins para pagar sus equipos, para ganar la exilidad. Y cuando ellos dejan de vender, cuando ellos están acumulando, como ves aquí. Aquí cuando están viendo, ves que las billeteras de los mineros se llenan. Para mí es un muy, muy buen indicador de que los precios van a subir. Y aquí estás viendo las personas que sobre largo plazo, largo plazo, están teniendo Bitcoin en sus manos. Sí, en sus manos que no compran y venden y hacen trading, sino que compran y los dejan uno, dos, tres, cuatro, cinco años. También está aumentando. Las personas que compran y guardan y no vuelven a vender, ni hacen trading, está en aumento. Y aquí estás viendo el Liquid Supply Chain, es decir, que esos son los Bitcoins que están hace mucho tiempo guardados en una billetera y que de repente se mueven. O Bitcoins que se compran y se meten en billeteras que contienen Bitcoins que hace mucho tiempo no se movieron. Y aquí tú estás viendo desde enero 21, sí, entramos aquí en territorio rojo, fuimos para abajo. Entonces esta relación se inclinó hacia datos negativos y pues ya sabemos el precio está bajando. Ok, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay más personas o sí, más personas que están vendiendo Bitcoins que a lo mejor tenían ya guardado por mucho tiempo. Pero ahorita otra vez entramos en territorio verde, favorable, es decir, que la gente otra vez están comprando, están guardando criptomonedas, Bitcoin en billeteras que ya sabemos a través de la análisis en el blockchain contienen monedas que sobre mucho tiempo no se han movido. Entonces la liquidez de Bitcoin prácticamente se disminuye, sí, hay menos Bitcoins y cuando hay menos Bitcoins la gente tiene que pagar precios más altos para obtenerlos, el precio sube entonces. Aquí se determina cuántas personas que son ya a través del análisis conocidos como long term holders, sí, gente que mantienen por mucho tiempo sus Bitcoins en sus billeteras y acumulan nada más y no los sacan. sino los dejan madurar, sí, madurar no en el sentido como una fruta que hay algún cambio y luego se echa a perder, sino madurar en el sentido de que cuando llegan a cierto tiempo de estar en la billetera sin moverlos sean considerados como madurados. Entonces ya tú ves que en el análisis del blockchain podemos ver muchas, muchas, muchas cosas. Están comprando las ballenas, están vendiendo las ballenas, más gente están ahorita en ganancias, están en pérdidas como de puro ver, pues el día cuando llegaron las monedas a mi billetera, sí, que estaba el precio más alto que hoy o menos alto que hoy, más bajo. Entonces ya veo cuánta gente está en ganancias y en pérdidas, sí, claro, puedes haber comprado monedas hace tres años y las mueves más tarde, pero es muy poco probable. Entonces hay muchas cosas que el blockchain nos puede decir. En este momento está sucediendo lo que yo desde hace semanas estoy diciendo que las grandes están comprando, los grandes jugadores están comprando. Y siempre digo, no escuchas lo que dicen, mira lo que hacen y están comprando y están mandando las monedas a maduras para luego venderlos. ¿Quiere decir eso que no podemos tener otra bajada de precio y no podemos bajar a 25 mil? No, no lo puedo decir, puede pasar. ¿Es probable que pase eso? Yo creo que no. En los últimos días tú has visto que el precio muy difícilmente baja más de 30 mil. Sí, hay de repente 29, 29, 2, 28, 800, pero ya rapidísimo hay alguien que está comprando, comprando, comprando. Porque yo creo que, como yo siempre te digo, ¿crees que cuando Bitcoin en un momento vale un millón a ti te interesa si tú has comprado en 30 o en 25 o en 20? ¿Tú crees que eso hace alguna diferencia para ti? Pues yo creo que no una muy grande. Entonces, espero que te gustó este video. Si es así, dame por favor un like, comparte este video en redes sociales y también con tus amigos para que entiendan un poco mejor este mundo cripto. Y tú sabes que todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, ves aquí abajo en la descripción. Y espero de verte muy, muy pronto en uno de mis próximos videos. Y no te olvides de mi sorteo que vamos a tener ahorita cuando llego a 100 mis suscriptores. Hasta luego, hasta un de mis próximos videos. Chao, chao. Chao, chao.